He empezado a leer los comentarios, el canal ha estado bloqueado desde 2019 y hasta el 30 de enero no se ha desbloqueado porque tenía una alerta, una advertencia de normas de la comunidad por hablar de esta cosa que se llamaba esto, esto, esto ¿sabes? de las cosas que no se podían hablar de 2019, bueno, en 2020 en España y ahora leí el otro día, pues 1 o 2 de febrero estaba leyendo los comentarios que me habéis dejado en el canal y he contestado a alguno de ellos y había uno que no sé si era una amenaza, iba a volver a hablar de Asperger al autismo en este canal a ver si lo relanzo porque lo he tenido muy parado, pero voy a contestar a esta persona que me dice que yo ya sé quién es él pues no, no sé quién eres, tú ya sabes quién soy, me dice así, intimidante, tras un nick falso, una pantalla, digo no sé quién eres si quieres decirme algo a la cara, identifícate, porque estoy harto de este tipo de personas que se dedican a meter miedo, a intimidar, a calumniar a atentar contra la gente que no sabe defenderse y bueno, una de las cosas que me... bueno, por cierto, esto, estoy a contra luz no va a quedar bien el vídeo, pero bueno, esta es una habitación la uso para grabar, pero hoy estoy sentado, se está cargando la cámara, así que... y es el enxuel más cercano que tengo he puesto la cortina, pero entra mucha luz por la ventana porque hace un día de sol lo que os decía, estamos en febrero, ese era el cambio climático que tema que no se puede hablar tampoco, vaya, me tenía que ver que ya la libertad de expresión y la censura que había cuando Franco distan mucho, ¿eh? de la libertad de democracia bueno, me decía esta persona que ya sabe, ya sé quién es, dije, no a ver, el 90% de las personas a las que saludo y veo la cara y reconozco la cara porque son del pueblo, porque son cercanas, porque me las cruzo en mi vida diaria no sé quiénes son se podría decir, y no es filosóficamente, eh, filosóficamente nadie conoce a nadie porque todo el mundo, griego, prosopon, persona, máscara o sea, todo el mundo lleva una máscara y nadie sabe quién es porque la gente normalmente es mala, o sea el vitoreado, DJ, contratado, que se dedica a reírse de una persona porque por su orientación sexual, pues muy buena persona no es pero, eh, tiene amigos y, o los amigos son igual que el de malas personas que se vitorean de alguien que Tampoco, eh, los padres de la chica esta que se metió conmigo y me sacó del armario y me criticó de las chicas que me empezaron a insultar y de las chicas que fueron diciendo por el pueblo o de la gente que se reía por eh, porque soy autista, o porque soy maricona o por lo que quieran reírse o sea, todas esas personas esas... tú te las encuentras en la calle uy, qué buena gente, y son amigas mías, joder, yo ¿cómo va a ser mala persona esta? pues, esta persona ha dicho esto de una persona que es así o sea, que muy buena, muy buena persona no es o sea, todo el mundo tenemos un concepto de... de persona y somos amigos de porque no conocemos ah, luego... oye, en el telederio hay las noticias ay, oye, pues era un vecino buenísimo socializaba con todo el mundo hablaba con todo el mundo ¿cómo asesinó a su mujer o a sus hijos? o hizo... o violaba a los chicos o chicas del colegio porque ejercía de maestro, profesor, entrenador, etc. o sea, todo el mundo cree que es buena persona y a mí me ocurre lo contrario o sea, la gente que tenemos autismo bueno, no sabemos expresar, ni hablar, ni defender eh... otro día voy a hablar... quiero hacer un episodio hablando de empatía que dicen que somos muy poco empáticos estoy con la cámara y la luz el auditorio está guau y no puedo cerrar más la presión bueno, por lo que os decía eh... dicen que somos poco empáticos porque... igual porque somos muy sinceros bueno, el tema de la empatía eh... lo dejaremos para otro episodio iba a hablar de... y no iba por la rama filosófica de que no conocemos a la persona eh... iba por el sentido literal de que eh... yo no sé si es por mi asperger eh... eh... me cuesta reconocer caras y ya asociar en la cara unos rasgos de una persona a un nombre eh... igual lo hago en el 5 o 10% de los casos o sea que... es muy raro que me sepa yo el nombre de una persona y normalmente saludo a todo el mundo eh... con algo pues hasta luego algo o hasta luego simplemente porque no sé quién es esa persona si sé quién es, se me hace la cara conocida hay veces que incluso confundo las caras de las personas bueno, a lo que iba eh... me decía que ya sé quién es él o ella, no sé quién es eh... eh... no me dijo... te acordarás de mí me acuerdo de mucha gente que... que yo he ignorado a quiénes eran y que me han hecho jaimitadas pero a lo que iba hoy eh... es muy fácil ser cobarde en esta sociedad y tras un nick falso una imagen falsa un... anda que no tengo gente con la imagen de Mafalda o de yo qué sé en Twitter eh... decir lo que piensan o meterse con alguien o criticar a... lo difícil es ir como voy yo a mi perfil de Twitter con la cara que tengo la mía perdón, tengo la garganta un poco irritada igual de lo que nos están fumigando y... decir las cosas en la cara había una persona, una amiga una amiga de esta chica que me insultó delante de sus padres, primos y demás familia que se metió conmigo y que me calumnió porque dije verdades que le resultaron incómodas porque... de eso se trata de... de menoscabar la reputación de una persona para que no la crean eh... que... bueno, hay muchas envidias para empezar la gente es muy envidiosa y si piensan que te ve... que vas a triunfar o que vas a destacar y que vas a... en vez de intentar ellos luchar para destacar y para triunfar y para ganar dinero o para... intentan derrotar a los demás o sea a mí me he intentado hundir porque... porque yo una persona que monté mi negocio por mi cuenta y me he ido a... bueno, bien, ¿no? para pagar mis impuestos, ¿no? y para comer, ¿no? he cambiado de... un poco la habitación de la cámara porque le estaba dando... al traslucis y se veía... eh... mucho reflejo a lo que iba hay gente que se dedica a denostar a los demás a insultarles a menoscabar la reputación a tentar contra el honor y... a mí pues... se han metido conmigo pues... primero porque la gente no entendía mis razonamientos porque soy muy directo porque soy muy sincero esta chica eh... que os estaba diciendo intentaba hacerme chantaje por... por... que ya sabía que había dicho y... la tenía que haber dicho mira hija lo que yo he dicho eh... de todo el mundo se lo he dicho a la cara porque no mando... porque no sé si es por ser asperger o lo demás lo mando a las espaldas incluso de los amigos míos yo... eh... he criticado a todos... a mis amigos las cosas que me han parecido mal se las he dicho a la cara porque... pues... se las digo o sea... no pienses que te voy a decir a ti algo a que no sepas la gente sabe de mí lo que yo quiero que tú sepas incluso lo de que soy aquello que soy asperger porque lo hice a breve yo salí del armario y... hice un experimento social para ver como... sería aceptado que un hombre dijera que le gusta a otro hombre o que le parece un... guapo otra persona de su mismo sexo y bueno pues ese tomó mal eh... fue una cosa... eh... inventada nunca existió la situación pero... yo lo he... dije en Facebook e igual que he dicho muchas cosas para ver qué repercusión tienen, ¿no? eh... una de las cosas que luego me ha... esto es un tema... bueno ya os lo he comentado muchas veces a la gente que me seguís mi canal 50 personas o... o 5.000 antes o 50.000 o... o 300.000 en algún vídeo que he tenido pero bueno ahora me ven 50-80 espero que ahora que lo de... le han quitado la... el... este de comunidad eh... recupere este canal el vuelo, no sé voy a hacerlo algo íntimo así personal para que... eh... había gente que me criticaba el otro día no sé si en este o en otro canal porque llevo 4 eh... que hablase de mi vida dije bueno pues... eh... es mi vida es mi vida me han pasado estas cosas las cuento no para ganar dinero porque no estoy ganando nada con el canal o sea no penséis que me estoy haciendo rico ni millonario y... las cuento para que la gente eh... aprenda algo de... y tenga algo... o sea yo si cuento mi... adversidad y las cosas que he vivido malas no es para que tengáis pena de mí sino porque si... tú estás viviendo mal eh... para que tomes nota para que veas que se puede seguir y salir adelante o sea... porque hay un montón de chavales que sufren bullying en el colegio hay muchos chavales que actualmente son eh... criticados por su orientación sexual y ya no os voy a decir lo que pasa por los grupos de Facebook en... en los que incluso madres de niños autistas las madres no entienden y critican a los autistas porque les quieren convertir en niños normales ¿no? por eso creo que de este tema del autismo Asperger se tiene que hablar mucho más y por eso hice alguna serie de vídeos en este canal que no sé cuánta gente que me sigue pues sé que a raíz de... aquella pequeña... carpeta de vídeos que hice pues ha habido gente... Asperger que me... que me... que se ha enganchado tenemos 5.800... eh... seguidores algunos se han borrado perdí 10 el último mes porque claro como esto... no subía vídeos porque estos vídeos están... estaban editados o subidos el año pasado bueno... me estoy enrollando y... y lo que quería decir... la chica esta... eh... utilizaba... creía que utilizaba mis palabras para atentar contra mí porque creía que... dije... no mira... perdona... antes de saber tú que lo que pienso yo lo sabe esa misma persona porque yo se lo he dicho a ella a la cara y si lo digo pues es porque es una persona pública porque es un concejal... por... etc... pero bueno... dejemos este caso al lado pero estos son casos... ejemplos que pongo para que la gente tome ejemplos eh... el que decía que... ya sabes quién soy... no sé si en torno a la amenaza... me decía que toda la gente del pueblo... me odia... o sea... no... delito de odio... el tuyo... en el pueblo no me odia a nadie... en el pueblo la gente me quiere y me aprecia... los únicos que... te odiarían a ti... serían quienes saben... eh... lo que has hecho... si, si, si... trasciendo... porque claro... tú imagínate que un padre... piensa que su hijo es... una maravillosa persona... y se entera que... se ha reído las... las gracias en una discoteca móvil... la verbena del pueblo... a alguien que insultaba a alguien... o se ría de alguien... porque era maricón... ¿no? y que... y que han ido diciendo como... lo de maricón... fíjate que... en el siglo XXI... que por qué he sacado yo el tema de... a ver... nadie... nota... y en... en el exterior... yo que soy... hay gente que hace... de... de ser gay un negocio... y hay canales de youtube... de youtubers... que... cuentan su vida sexual... ¿no? hay unos... no... un norteamericano... con un... eh... de rasgos asiáticos... en los... maridos... o no sé como se llaman... eh... estaban... allá... frihuasca y... eh... no sé qué... eh... que también la seguía... o sea... en marfil... hay un montón de gente que... en tiktok... el... el pollo... por ejemplo... ya... hay... hay gente que hace... de su homosexualidad... un negocio... para sacar... dinero... en youtube... en tiktok... etc... yo nunca he hecho... y si he sacado aquí... pues era para... ayudar a la gente que está metida en el armario... porque hay muchos chavales jóvenes... eh... porque... se sigue teniendo miedo porque... uff... ya visteis... o sea... las risas de unos chavales... en una... verbena... o sea... esto... Estamos muy arriba... ¡Memilio! ¿y boda? la gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo... ¿y boda siempre? ¡siempre es difícil! que somos como ovejas al fin y al cabo y porque claro nadie dijo oye está mal, eso es indecoroso le reímos la gracia y hacemos bullying a una persona diferente que no se puede defender y aunque sea delito de odio o acoso, bullying o sea, quien en clase, en el colegio sale a favor de la víctima de bullying normalmente todos los compañeros se hacen cómplices del acosador porque tienen miedo a ser acosados o porque tienen miedo a no a pertenecer al grupo, a la masa a ser distintos ¿a quién se le hace bullying? al que es diferente tú distinto eres el bicho raro cuando tendría que ser lo contrario tendría que estar valorado en esta sociedad pensar de forma original no seguir a la masa aborrada que le dicen oye, ira para acá todos y todos van para allá hay que hacer esto y todo el mundo hace esto hace esto a tu hijo y todo el mundo aunque corres y todo el mundo va y la gente no piensa actúa en masa y el que no está en masa le dicen que no está integrado una de las primeras cosas que dijeron contra mí en el pueblo era que no me relacionaba con nadie que era el hijo soy autista yo pensé que por no relacionarme con nadie y por no hablar con nadie no iba a caer mal a nadie pero hay incluso quien te busca las cosquillas para criticarte o sea que si te quieren criticarte te van a criticar aunque no tengas contacto social ni te relaciones con nadie del pueblo que por cierto en el pueblo hay mucha gente que me aprecia a pesar de lo que dice este en el pueblo la única de las personas que no me aprecian son los delincuentes que como él presuntamente o sus amigos porque yo no sé quién es él aunque dice que lo conozco pero por el nick o perfil falso que tiene con una foto de no sé qué imposible de conocerle y aunque le viera en persona tampoco sabría ni como se llama muchas veces porque conozco a mucha gente que me suena su cara pero no su nombre propio ¿no? y no sabría qué decir quién es porque el autismo yo no me aprendo los nombres de las personas me aprendo la gente que me importa muy mucho o con la que tengo muy trato trato a mucho trato trato a diario entonces me aparento algún nombre ¿para qué voy a aprenderme el nombre de una persona con la que no tengo contacto social? que es cero prácticamente y la gente del pueblo me aprecia lo sé porque conozco muchas personas que me tienen simpatía y sé que por redes sociales en sitios y a pocos sitios que salgo y a los pocos sitios la gente se ha portado bien conmigo lo que pasa es que es muy fácil decir que critico al pueblo nunca he critico al pueblo de hecho mucha gente no sabe ni dónde vivo y de hecho he mencionado al pueblo pero nunca he dado el nombre y si he dado el nombre en muy pocas ocasiones porque a nadie le interesaba saber dónde vivo ¿no? y hablo de estas cosas pues como os he dicho hablo por dar un ejemplo pues quien un chaval que sea autista o que sea gay que esté en el armario que sufra acoso que sufra bullying que se rían de él para que no se suicide mañana por ejemplo y vea que todo se puede soportar y aguantar y también si critico estas cosas es para criticar a la gente tanto tú si eres una de las personas que eres el acosador como si eres el amiguete de estos que corran a y le hacen a una persona por ser diferente ¿no? comprendo que si tú eres amigo de estos te sientas muy mal e intentes amenazarme para que no diga tu nombre porque te sentirías vergüenza que la gente supiera que eres un acosador un maltratador una persona que se ríe o de una persona con una condición diferente o una orientación sexual distinta ¿no? claro comprendo que te dé vergüenza tu ser tú mismo y las amistades que frecuentas y a la gente que apoyas y ayudas y entonces intentes atentar contra la persona diciendo atacando su minándole su confianza o sea es que decir que en el pueblo ya sabemos como eres que nadie te quiere es que es que hay que tener ser sinvergüenza para decir eso para atentar contra una persona autista es que lo que ha hecho esta chavala y estas estas chavalas al principio eran tres y esta serie de chavales es que es intolerable y vamos repugnante a más no poder meterse con una persona porque tiene una condición diferente y que saben que no se va que por su condición especial no se puede defender de los ataques yo lo hago ahora por después de pensarlo mucho a mi estas cosas me han obsesionado y he estado años meditando y me han causado un trauma psicológico y y he sido capaz ya después de horas y horas dije pues lo voy a vomitar delante de las cámaras y lo estoy contando ahora y lo he contado en vídeos con la intención de que esa gente se avergüence de lo que hizo si tiene vergüenza de sentimientos dignidad honestidad mínimo ya sé que la chica esta que la prima del concejal no va a ir a decir a su madre mira te mentí te engañé ni a su hermano ni a su primo y me metí con una persona autista y la llamé y no sé qué y le es llamé maltratador machista mala persona etcétera o sea no le va a decir porque incluso su madre por mucho que apoya a los hijos dirá joder hija te has pasado ¿cómo te metiste a escena? y mira acepto de lo obsesivo pero lo obsesivo es por la no es una enfermedad el autismo es una condición diferente de vivir y pensamos y razonamos diferente porque tenemos diferentes conexiones de neuronales dicen los psicólogos o yo no lo sé yo he estudiado y que la gente le parecían raros mis razonamientos mi forma de pensar o de ver el mundo bueno esto es que es yo no me he metido con nadie ni he atracado a nadie ni he atacado a nadie ni he criticado a nadie he criticado en el periódico pues a las cosas que están mal con la intención de que los políticos hagan esas cosas bien y si a mí me parece mal un acoso a un chaval y que se haga bullying pues me parece y lo critico y tú no tienes derecho a ninguno por ser el acosador o el que hace bullying de en vez de arrepentirte o callarte y decir voy a cambiar meterte todavía más con esa persona para para achantarla o dañarla psicológicamente porque es lo que hace mucha gente con vuestros comentarios y vuestros prefieres falsos porque hubo una persona del pueblo que se inventó se inventó fijar qué manera de calumniar padre que yo me había alegrado de la muerte del hijo de una que tenía un bar aquí o sea dijeron eso en un foro de internet forociudad.com y yo pedí al que le jantaba el foro que retirase esas calumnias pero como no sé qué que tenía que un abogado o sea si llega esto a la madre tú imagínate pero bueno hay madre de hecho la madre hablé con yo y le dije es mentira eso que dicen de mí por ahí pero hay gente que se lo cree y entonces te juzga sin comprobarlo y sin saberlo yo tuve que decir aquí que que los quintos que son los chavales de 18 años que ponen ramos o pino o laurel hacen de reyes magos el día de reyes que no estaba contra ellos les tuve que decir y puse una pancarta en la puerta de navidad quintos y versionos del pueblo porque alguien malintencionado sabía sabía no sé cómo expresarlo había empleado su tiempo en intentar calumniarme y desprestigiarme para que los quintos me atacasen o sea había metido cezaña diciendo que yo criticaba o que estaba en contra de unas personas y no sé si decir que el concejal de fiestas fue uno de ellos porque no tengo pruebas pero visto lo que he visto en el audio en la discoteca sé que han intentado poner a los chavales jóvenes en mi contra los que han cometido un delito de odio o sea joder concejal si tú eres concejal de fiestas sabes que una persona es autista porque lo sabes sabes que le molesta el ruido hay un chaval bautista no sé qué en el COPE cinco nueve años diez años no sé qué años le entrevistaron Pau 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 Bautista o Pautista no sé lo podéis ver en el real de la COPE le hicieron una entrevista claro si eres de cinco o diez años y caes muy simpático nueve años los que tenga el chaval que entra también un canal de YouTube o se lo llevan los padres y tal caes mejor yo ya soy un señor mayor tengo mis cincuenta años entonces ya no caigo no tengo así un atractivo de tener muchos seguidores mira que nadie va a decir mira que niño más majo no soy un señor raro y me relaciono poco pues soy más raro es raro del pueblo porque me relaciono poco entonces tengo que salir y ser social pero si salgo y la gente me mira mal o alguien se ha encargado de decirle a la gente que yo soy mala persona pues vaya a salir menos y lo que intentaron hacer es que la gente del pueblo tuviera pensara que yo estaba han dicho que yo critico al pueblo cuando mira yo soy de las personas de las pocas personas que ha venido a vivir al pueblo después de vivir en una gran ciudad cuando todos los chavales jóvenes se marchan del pueblo porque no encuentran oportunidad laboral yo vine aquí monté mi propio puesto de trabajo y vivo aquí yo amo este pueblo desde niño siempre quise venir a vivir aquí porque estaba harto de vivir en un piso en una gran ciudad y tener el campo pues nadie como yo aprecia este pueblo pero han ido diciendo que yo lo critico ¿para qué? pues para que la gente tenga mal concepto de mí y me miren mal igual que dijeron a los chavales a los quintos que yo me metía contra ellos no yo no me meto contra los quintos lo que pasa que siendo pues una persona el pautista este dice que oye cinco veces más yo no me he medido exactamente cuánto oigo más pero a mí el ralentí de un coche cuando el vecino de al lado pone el coche a la puerta y lo tiene a ralentí me molesta y tengo una ventana aquí de malito y cerrada o sea que imagínate el ruido de una verbena claro si me pones es que hay que ser hijoputa y cabrón y mala persona y sin escrupulos y conciencia social y de hecho estas personas son así y tienen amigos que apoyan para saber que a una persona que es autista y le molesta el ruido le vamos a poner la verbena y la fiesta del pueblo se la vamos a traer a la calle delante y ponérsela delante de su casa es que esto es indecente indigno indecoroso y no ocurre en ningún sitio del mundo exceptuando en el pueblo que vivo yo que por cierto yo votaba yo he sido votante y mi padre ha sido criticado toda la vida por ser rojo o sea mi padre votaba PSOE y fue y yo he votado PSOE toda la puta vida y fue el concejal este el que me hizo cambiar de mentalidad y votar a la derecha claro si yo tengo un concejal al que le doy mi apoyo le doy mi voto le elogio le alabo le ensalzo y porque un día le critico en el periódico que él tiene un negocio que parece ser que no estaba en el registro de la propiedad en el registro mercantil que no había facturas de los contratos que hacía esa discoteca y se siente ofendido y entonces se inventa toda una serie de calunes y me pone delitos y denuncias falsas contra mí y ya como las pierde el juzgado porque era evidente que él contrataba que él se contrataba que él actuaba o que lo que hizo él desde su concejalía era evidente y entonces nadie lo pudo dudar porque todo el mundo lo había visto que fuera legal o no legal una cosa es que sea ilegal y otra que yo pudiera demostrar en el juicio o que pueda demostrar ante el juez que sea ilegal claro si no tengo me dijo la juez claro como no hay contratos o como no hay facturas puede haber actuado gratis o puede haber cobrado en B claro yo no puedo demostrar bueno la cuestión que el juicio se terminó y hubo sentencia y yo salía absuelto de una denuncia falsa entonces como no se pudieron vengar judicialmente con la denuncia falsa dijeron vamos a trasladar la fiesta del pueblo sabemos que es autista y en un claro delito odio vamos a joder porque si imagínate que me molesta el ruido de un coche ralentil se me pone una discoteca móvil entonces yo lógicamente que hice me quejé coño hay niños en el colegio podía haber salido con un cuchillo y haberme los cargado era otra opción si sé que la guardia civil no hace nada porque la guardia civil no hizo nada la guardia civil tiene una denuncia en el cuartel me dijo habla con el concejal digo coño es el concejal el que me pone la música el delito de odio claro llegó ante el juez las conversaciones del odio que habéis oído hay están transcritas en una denuncia judicial y el juez a pesar de tener mi misma condición y una abogada el gtmi no hicieron nada por defender a una persona en teoría o sea cuando una persona es atacada y nadie hace nada para defenderle la justicia ni la policía luego pasa en televisión que ha habido chavales en el colegio que dicen que son teautistas o ha habido varios casos en los últimos el último año sobre todo pues que hubo uno que se vengó del chaval y llevó no sé si un cochillo y le apuñaló al compañero que se mozaba de él claro oye Estado tenéis ahí las denuncias juez tenéis ahí la denuncia si tú la archivas en vez de proteger a la persona luego no te quejes de que la gente se tome la justicia por su mano yo no me he tomado la justicia por mi hermano pero me he quejado he dicho oye a mí me molesta sabes que soy autista sabes que me molesta el ruido no me pongas el ruido delante de mi casa yo me quejé de los quintos que hicieron la fiesta porque la hicieron el pabellón porque el pabellón estaba en mi casa y tiene una chapa simple de pared que vibra con la música de la discoteca el ayuntamiento lo sabe el ayuntamiento es consciente el ayuntamiento tiene otro local la casa de los cazadores donde les podía haber dejado a los chavales hacer su fiesta pero se lo denegó les puso impedimentos para obligarles a que actuaran en el pabellón con la intención de molestarme a mí que no me dejesen dormir en venganza en represalias porque yo publiqué que el concejal contrataba al hermano claro delito de odio ¿no? entonces como los argumentos judiciales no funcionaron intenta ponerme al pueblo en mi contra diciendo que yo estoy en contra de los chavales de los quintos de la juventud o del pueblo y que les critico no yo estoy en contra de él quien todos los días todos los años sabiendo que una persona es diferente en claro delito de odio y atentado contra una persona con una condición diferente le molesto y le jodo la vida porque soy concejal de fiestas tú eres concejal de fiestas haz la fiesta delante de tu casa en tu barrio que tienes una calle ancha donde tiene el taller tu padre y te puedes poner allí la discoteca móvil hasta las 7 de la madrugada y allí no molestarías a la persona autista pero si lo has traído a mi calle delante de mi casa es porque tú eres una mala persona eres un hijo puta y eres un cabrón y quieres molestar a una persona porque la odias y es una venganza caciquil y luego te pueden salir tus amiguetes a defenderte y demás y puedes decir inventarte llamarme violador y decir que voy violando a los chavales del pueblo y gritarlo y corearlo en la verbena desde la discoteca móvil y yo me quejo y por quejarme yo no es que estoy yo en contra del pueblo estoy en contra de quienes cometen esa serie de delitos y puedo estar en contra de la policía que no hace nada y en contra del juez que ha tenido la posibilidad de hacer justicia y no la ha querido hacer yo no estoy en contra de un pueblo ni de los chavales ni de la juventud ni de los quintos estoy en contra de los acosadores de los que cometen delitos de odio de los que hacen bullying o de los que se burlan de alguien por su condición autista o down o la condición que sea anda que no se burlan por diferentes condiciones o por su orientación sexual y eso es lo que yo critico en estos vídeos no critico al pueblo muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias